¿Qué onda mi buenera? ¿Y cómo estás? Soy Saquil. Mira, te escribía porque sé que en Chile las cosas han estado bastante pesadas el último año y pues aquí en México creo que vamos en un camino muy similar. Entonces te quería contar lo que está pasando actualmente para ver qué opinas, ¿vale? Así que ahí te va. Va, mira te voy a contar lo que pasa en México, mi épico país con payasos al gobierno, bueno más bien un circo, te explico mi amigo. Más de uno en gabinete apoyando al chavismo, con la misma estrategia de la izquierda nada nuevo, dan favores para el narco como ayer hiciera Evo. Represiona al disidente como Cristina y Alberto, apelando al ignorante prometiéndoles dinero y oye esto. El otro día llaman por teléfono para hacerme una encuesta que evaluara al presidente luego, luego. Yo les dije yo no apruebo a su gobierno y me colgaron maquillando a los datos como siempre. Mira tristemente más similitudes, gente yendo al desempleo o a los ataúdes. Hordas de ignorantes que hacen vandalismo y funcionarios los protegen dicen no a criminalizarlos. Y eso ya ha pasado, tú lo sabes hermano, tú por eso aquí en mi casa igual apoyo al rechazo. No importa el escarnio de medios financiados, pues hay que derrocar a los farsantes y tiranos. México se ríe incluso de la muerte, pero ves que cada vez más gente se empobrece. La guila real se muere y eso duele, y ahora toca defenderle. Tengo que contarte hermano todo lo que aquí ha pasado. A la izquierda no la votan, ellos tienen designados. El senado y el congreso al país hoy tienen presos. De su ideología burda y violencia es eso es mero. Pero el perro es fiel becerro, de la bestia es el pendejo. Como un idiota útil ha quemado al mismo pueblo. Forzarán el globalismo, siempre estén atentos al simio. Ese López Obrador instará el esclavismo. Esto no es idealismo, es psicología de masas. O del sexo es utensilio, del desborde emocional. Solo una máquina de siate, mediante atentados a tu mente, ellos quieren controlar, man. Te debilitan desde dentro, para que al estado tienes besos. Se derizan ya los vellos, el plebeyo con el ello, sin control estructural. Amarra hoy a tus sentidos, es la lucha contra el mal. Chacal brutal, a la gente ignorante engañar. Pecar ni votar los muertes, plan de falta el pan. Más impuestos e inflación para que tú mismo pidas cagar. Es una pinche ingeniería social. Transhumanismo es el final, los sacrificios volverán. La ONU debes expulsar, mi querido VAR. Contra el miedo has de luchar, porque es batalla emocional. Como en Apocalipto, reta al maligno en diosas de confiar. Tu cariño se me va, mi querida libertad. No entiendo que hablen de Venezuela, los que no viven ahí dentro. Si todos son felices, los que mueren de hambre, solo están mintiendo. Cachorros del imperio, se les debe decir, lo leí en BuzzFeed. Mi único problema hoy, entre tanto progreso. Cada vez más pañuelos, yo ya no tengo dinero. El verde pa' el aborto, violeta, fíjole rojo. Conavllo. Tu parés.